¡Buenas a todos! Recordamos que conseguimos escapar de las ratas y estamos aquí justo para escapar de estos mal... soldados malos soldados vamos a ver si lo conseguimos ¡Hey, piggies! ¿Quién debería esconder? ¡Es peligroso! ¡Estos peligrosos cerditos esconderos! ¿Y tú? ¡El gallinero! A ver, salta ¡No crack! ¡Saltad! ¿No quiere pasar por la puerta? Pues no pasa por la puerta, pero salta Vale, ya tengo jarrones, ya tengo de todo Vamos a abrir aquí el arcón ¡Eso es! Venga, cositas para poder construir Ya, ya para adentro ¡Eso es! Sí, están por todas partes A ver, viene este Nos escondemos ligeramente Y a la que pase Les entretenemos a los dos Y continuamos ¡Uf! ¡Venga, va, eh! Esto tiene que salir bien A la primera ¿Por qué cruzas por mitad? ¡Ojito! Que he cruzado por la mitad ¿Sabes? Bueno, crack Vale, ya la La movida era conseguir Ese cofre Sin que nos desplume Nothing 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 de nothing Espérate Este box no está listo por el medio Y no la va a liar Tiramos piedra Los dos para allá Anda ¿Cómo va él? ¿No vas tú? ¿Qué cachondo eres, no? ¿Y si yo me arriesgo aquí a lo loco? Nada, ni se han coscado Soy un crack Vale, vamos a avanzar por aquí Ya que el de atrás del todo no nos ve Vamos a hacer un cruce este Y seguimos hacia adelante ¡Madre mía, qué locura, niño! Vale, tira, 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 tira Vamos a investigar esto por aquí Nada, ¿no? Nada de nada Vale Vale, pues No hay escondite antes de que te dé la vuelta Vale, con calma Hugo Hugo Con calma, ¿eh? Calma y sabiduría A ver, tenemos unos setos allí atrás Otros allí atrás Y podemos bordear por la izquierda Hacer ruido aquí que no tenemos jarrón Con lo cual Vale, y allí podemos hacer ruido Para cruzar hacia el fondo Venga, me la juego rápido No ¿Cómo me vas a ver? Nada, 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 nada No habéis visto nada de nada Madre mía, la que nos la acabamos de jugar aquí, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Menuda trama, loco! ¡Menuda trama! Seguimos buscando Vamos, casi Como sea de noche La rata, la que nos van a liar Es pequeña Vale, ¿esos dos han liado ellos solos? Nada, nada, nada Hay que reportar No habéis visto nada Uy, uy, uy Uy, qué marroncito Qué rico ha sido eso Hugo, vamos a ver A la que los dos vayan hacia sus puestos del otro lado Concretar Bueno, espérate que no Necesitamos una antorcha de esas Una palantorcha O lo que sea que tienes en la mano Eso se clava en el suelo y Se ilumina a tope, ¿no? Con eso se libra de las ratas ¿Qué ha pasado? Ah, que está haciendo el esfuerzo de coger eso Que susto me ha dado Ok No sé si me Carroncito a tiempo Nunca viene más Lo iba a decir No sé si me va a dar tiempo A cruzar al otro lado Ese a lo mejor me ve Puedo entretener a este Y llegar hasta el otro lado A ver, tengo que coordinar esto bien Cuando este se da la vuelta Y ese esté yendo hacia el fondo Eso va a ser muy difícil Voy a intentarlo sin usar el hack Vamos Vamos ¡Entramos! Justo a tiempo Perfecto Ojo Ojo ratas, ¿eh? Mira, para que no salga el pueblo de la antorcha Que bueno Vale A ver Hugo Vamos a ver La que vamos a liar Yo corría mucho, ¿no? A ver A ver Climb Ahí, ahí Sube Sube Unos jamacucos Unos teleles Bastante comprensibles, ¿eh? Por aquí se puede bajar No nos han dejado Ojo que el movimiento con Hugo Es un poco ortopédico, ¿vale? Hay que echar un poquito en marcha atrás Para poder girar Ojito ahí Mami dice que no debería ir a la casa ¿Sabes? Lo sé Eso debe ser por eso que me siento un poco divertido Y que será lo que todo el mundo sabe de este niño Si no nos lo quiere contar ¿Qué sabrán todos de este niño? Que no nos lo contaban ¿Qué sabrán todos de este niño? ¿Qué sabrán todos de este niño? Vale Volve al chapito este Que vamos Oh shit No, no, si de la antorcha no me he movido No te preocupes Vale, fuego de la antorcha Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, que nos cogen Vamos, tira, tira, tira Ay, 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 ay Corre, corre, corre No se si este es el camino correcto Pero no parezca, corre Vamos, vamos, vamos Esta es buena La luz es mi amiga Ahora que hacemos con la vida Estas hay ratitas peludas Están por otro lado, loco Había otro camino por el lado izquierdo Pero no me digas Vale, camino cerrado Camino cerrado Quieta, quieta, ratas Gran rata A ver A ver como lo hacemos con la vida de hoy Ah, vale, vale, vale Vale, vamos, ratitas Corre, corre, no pierdas tiempo Si, están muy muertos Pasa por encima Písalos Va más rápido Sin caerte Vale, vale Venga, pero a luz de la luz Vale, carácter Vale, vale, vale Uff Ok Va a haber que ir hacia aquí arriba Con las antorchas Venga Vale, venga Antorcha Que mal hechugas Vale, podéis ir un poquito más de fácil Por favor La virgen Vamos que se me acaba esto No, 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 no A la luz A la luz A la luz, a la luz, a la luz A la luz Ay, 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 ay Que me comen los pies Vale, esto es una movida gorda, eh Esto es una movida gorda Porque desde aquí hasta allí Vale Eh Esto es una movida gorda, eh Con él pegado a mí No llego Le voy a decir que se quede En la luz, eh Ni temen el de la luz ¿Yo puedo ir más rápida sin él? Ya ves Veo diferencia Estate quieto, eh Enseguida vuelvo Venga, un espacito, con calma Venga, pero voy mucho más rápido sin hubo Venga Eso es Eso es Atentas Atacar ahora Voy, Hugo Voy, 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 voy Me estás atrapado, Hugo Venga Hombre, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Rata? ¡Sanosas! Ya la hemos liado, Hugo Ya la hemos liado Ya la hemos liado, Hugo ¡Hugo! ¡Hugo, no! Pues la ha apalmado Hugo ha muerto Estamos ahí, ahí Un puntito de Eh Eh Vale, buenísimo Buenísimo Ahora Hugo te vas a venir Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero te vas a venir conmigo Ya que el camino es un pelín más corto Tranquilo, crack Vente conmigo ¡Vamos, Hugo! Vamos Hugo Que te quedas atrás Dame la mano, Hugo Ahí, ahí, ahí Esa es la buena, Hugo Esa es la buena Vale Todos juntos, Hugo Porque este camino No sé si podemos volver o no Venga Vamos, Hugo A la catapulta infernal Estas malditas ratas No podrán con nosotros Estos malditos roedores Vamos, Hugo ¿Veremos? Vale, 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 vale Espera, espera Antes de empujar esto Vale, Hugo Ayúdame Venga ¿Vosotros os giro yo? ¿Cómo va la historia? Vamos No, no, no Mirad, mirad, mirad Giro yo con la cámara Venga Vamos No pares Vamos, última recta, chavales Vamos, Hugo Por tu vida, Hugo Un poquito más Vale, para allá, para allá Vale, hambre Venga, chavales Lo habéis conseguido Grande soy Conseguido, ya está Uff Vamos a ver No te preocupes Vamos 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 a buscar una puentecita Una ventanita Un bujero Uy, caballito Hola La ventana abierta Sí, perfecto Hugo 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 Uy, ya es un ladrón profesional Muy bien Muy bien Tenemos para mejorar Bueno, antes de ir Que como no sé lo que va a ocurrir Antes de ir Y ya que nos han dado aquí Esto rápido Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer en la vida? ¿Nada? ¿What? Bueno, pues nada Nuestro gozo En un pozo Vamos a buscar Al señor Que tose Por aquí no está ¿No? Pues vale Vamos arriba Vamos a buscar Al señor Que tose Puerta número uno ¿No? Courses through your family's veins in its blood your mother and I attempted to slow its progress but ever since the great break the process has quickened you must protect him Amicia continue your mother's work but how my parents tried and now they are both dead leave me alone for us we're here the rats are dangerous but disorganized the Inquisition however they seek the boy tirelessly we have to disappear head to the Chateau d'Ambrage Lucas go to the bar you will finish the ignifer don't try to talk I will prove myself I'm sorry about your parents but you're not alone anymore we have to move fast you can help me make the ignifer it will protect us from the rats come you go I don't want you to stay here the stuff is in the bar come on they've managed to get in find a way to keep the window oh my my oh the hamster good idea ah but they frightened of the light the lantern it's all right do it that's it you go keep me your hand no very well but stick Oh no I don't want you guys to get ahead I feel that I feel that I think a lot of Se supone que por aquí no pasan, ¿no? No sé muy bien qué ha sido eso, pero vamos, continuemos. Déjame pensar, chaval, no hay ningún parolillo, nada que romper, me voy a dejar disparar. Bueno, buscamos por los atraves de hoy. ¿Viva o muerta? Cerdito. Venga, cerdito. Eh, Hugo, vete a hacer pi, cariño. Vete a otro lado, no quiero que veas lo que va a pasar ahora. A ver, la movida... A ver, espera, suelta, suelta esto. A ver, dicen que no podemos pasar. No sé si tengo que traerle aquí... Sí. Cierra la puerta. Crack, cerra la puerta. Ajá. 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 Hugo. Hugo. Hugo, escucha. Puedes caer si quieres, pero estén cerca. No, no. No. ¿Qué es esto? Vale, lo tengo para construir. Lo tengo para construir. Tenemos que haber investigado ante los alrededores. Entra en la casa. Pero no pasa nada A la siguiente, dos actualizaciones La siguiente mesa, sin problemas Vamos para arriba Tenemos que romper las luces, me imagino ¿Te gusta Peppa Pig? Bueno, pues tú imagínate Que Peppa Pig deja de existir ¿Vale? Ya no hay Peppa Pig Y como ya no hay Peppa Pig Pues chupo para ti Bueno, vamos allá Nada Madre mía, te lo digo Sí, sí, Hugo, pero sigue con vida, ¿verdad? Que respira, crack Venga, pues ódiamé, pero vivo, crack Venga, Hugo, tienes que odiarme Pero estando vivo Ya Te papito que se ha dicho lo mismo Hola Lucas Ígnifer Ahora puedes fabricar el Ígnifer Mantén pulsado tabulación para abrir el menú de selección Vale, con piedras, cristales y azufre Mantén pulsado para fabricar Así que eso es lo que se ha dicho Esto es lo que se ha dicho ¡Oh no! ¡No! ¡Estamos cadenas! No todavía El Ígnifer Amicia te tengo que registrar esto. Vuelve con Laurentius, se la aprendí. No te dejas nada por aquí, ¿no? Vamos a ver que pueda llevar nada, ¿no? Venga, vamos. Seguirás con el cerco. Nada, nada, tranquila. Está controlado. Vamos crack, que te quedas atrás y los que se quedan atrás ya saben lo que pasa. Venga, vamos. Vamos Marcos. ¡Uf! Hemos hecho una miguita. Se me va a acabar el Laurentius este, ¿eh? Eh, bajamos. El Laurentius que se me acaba... Algo pasa. No me acuerdo. Ture톱. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A correr toca! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo apunto! ¡Qué locura! ¡Qué grande! ¿Y el caballo? ¡Ahí! ¡Pero hay un barco ahí! ¡Que pasen! ¡Vamos! ¡Amicia! ¡El rollo! ¡Hasta en fuego! Vale, hay que calcular, ¿no? ¡Venga! ¡Una! ¡Dola! ¡Catela! ¡Vamos! ¡Venga! 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 como lucas corre una barca vamos a la barca y sabía que iba a volver aquí vamos ufff que locura niño que locura que locura válgame señor bendito del campo